Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Ball White 2 Nudelog chicos Muchas gracias a todos por el apoyo que le diste al vídeo de ayer, ayer conseguimos La tercera medalla de gimnasio y bastante, bastante sobrados Me metisteis un miedo en el cuerpo, que te cagas Y yo reaccioné de la mejor manera posible Tranquilo, reventando con Galex Solo con Galex, de hecho, literalmente nos pasamos el gimnasio solo utilizando a Galex Y su habilidad de autoestima, que yo pensaba que iba a ser mejor con la intimidación Pero para nada, la autoestima es Jesucristo, la verdad, es Jesucristo Pero te vas subiendo el nivel cada vez que matas a Pokémon O sea, el nivel, el ataque Y es una barbaridad, es una barbaridad Muchas gracias por los comentarios A Galex, a Alex P, a Ruizu, a Ramonchu, a Rosa, a Enre, a Batistuta, a Joel Arnaez A Octavio, a Shito, a Charlie, Neo Solrack, Isaac the Joker y Karol Ruiz Ahora leemos comentarios porque hay muy, muy interesantes comentarios Muy interesantes comentarios, la verdad es que he formulado la frase de una manera un poco absurda Pero antes vamos a ir a curar Y ahora leemos, ¿vale? Porque hoy hay combate contra Cromo Y otra vez más, me habéis vuelto a meter un miedo que te cagas en el cuerpo Me habéis dicho que es imposible que a Cromo, que a Cromo, que a Cromo, que a Cromo Imposible no hay nada Y menos para el mejor nosloque de habla hispana Del mundo O de habla hispana, no sé Da igual El mejor nosloque Que bien vengo a ser yo Porque me lo he adjudicado yo solo Y segundo Y segundo Porque me habéis dejado algunas pistas Y yo, hombre, realmente No solo soy una cara guapa Sexy y un cuerpo de escándalo Sino que también tengo una mente pensante Espectacular Y envidiable Entonces He ido hilando He ido hilando conceptos Y he ido hilando cositas Entonces Vamos a primero A lo que me interesa ¿Vale? Lo que me interesa ¿Qué es? Lo siguiente Sacar Sacar no Claro, he dicho sacar Mi mente ha sacado directamente Claro, lógicamente Mover Mover Pokémon Vamos a levelear a Gio ¿Vale? Porque evoluciona Ahora enseguida Creo el 22 o el 24 O algo así Por Gales mismo Me da igual Vamos a meter también a Juanma Para levelearlo también un poquito Por Wachog Y a Este ¿Cómo se llamaba? Charly Charly Perdóname Charly Perdóname Perdóname que se me ha olvidado Y a Charly Vamos a levelear a los tres ¿Vale? Y vamos a ver Cual Cual De todos merece más la pena ¿Por qué? Porque en los comentarios Me habéis dejado ahí pistitas Pistitas Por ejemplo Galex Acromo tiene 5 Pokémon Muy complicados de derrotarlos Galex No va a ser tan clave En este combate Eso ya me da una pista Seguimos con la siguiente pista Seguimos con Ruizu Yo quitaría uno de los Pokémon De tipo Fuego o agua Y metería el Cotoní Para tener al trio inicial Planta fuego y agua Segunda pista Batistuta Cuidadito con Acromo Que te pilla descuidado Y te mata todo el equipo No es pista Pero me ha hecho Cagar Blando Y por último Creo que había otro más ¿No? Sí Carol Riz Ten cuidado con el combate Contra Acromo Sé que digo que cada combate Es difícil Pero apenas está empezando El clímax Y el equipo de Acromo Es una burrada Ten mucho cuidado Y te recomiendo No tener tantos tipo agua Esto me da de pensar Obviamente Y me informa De que Van a ser Si no tengo que tener tanto tipo agua Planta O eléctrico Claro Ahí como lo adivino yo O sea Planta o eléctrico Yo entiendo Que será eléctrico ¿Por qué? Porque si fuera Planta todo Teniendo a Joker Y a Hiruki No me hubierais Puesto tantas trabas En plan Cuidado 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 ¿Sabes? Si fuera Si fuera eléctrico O sea Si fuera planta Perdón Tengo a Hiruki A Joker Y a Vicen O sea Que va a ser tipo eléctrico No sé si va a ser monotype Bueno Vamos a empezar a levelear No sé si va a ser monotype o no Pero si es monotype De tipo eléctrico Va a ser una putada O sea Maldición Espectacular Vamos a quitarle maldición Por rayo confuso Si es tipo eléctrico Es una putada Porque no tenemos nada Realmente contra eléctrico Bueno Charlie Charlie es tipo tierra Pero no tiene nada de tipo tierra Como tal Si es tipo planta Sinceramente no veo la preocupación A no ser que esté embusteadísimo Al máximo Con objetos súper peculiares Y tal Golpe bajo Por mal de ojo mismo Aunque es físico No me interesa Pero bueno Entonces claro Yo entiendo Que va a ser tipo eléctrico Pero claro No me puedo basar En lo que yo creo Que es Niebla clara Ojo Esto es buena Esta es buena Esta es buena Esta es buena Le quitamos tu nieblas Niebla clara Es tipo veneno Que tiene esta para favor Es especial Que nos viene perfecto Porque es especial Gasly No evolucionaba ya Ah vale Ahora 25 Y encima O sea Quita todas las estadísticas Si hay alguien Que se ha busteado Por 4 Este llega Hace nivel clara Y se acabó el por 4 Entonces claro Yo entiendo que será Tipo eléctrico No tenemos nada A ver igual ahora Charlie aprende algo Tipo tierra Que sería interesante Pero no sé hasta que punto Voy a llegar Si interesante Me da un poquito de miedo Yo he evolucionado A hunter Ahí está He mirado como se evoluciona Pero me salió en inglés Era un tipo de orbe O algo así Puño sombras físico No me interesa No me interesa Tenemos golpe abajo Que es físico también Pero por lo menos Es otro tipo Es un tipo distinto Es siniestro Bueno Me sirve Aunque no creo Que lo usemos nunca 27 28 Vamos a subirlo A todos al 30 Lo voy a subir al 30 Me está dando mal rollo Que te cagas O sea no sé No sé lo que tiene a cromo Pero vamos Va a tener algo Impresionante Eh Uy Se ha saltado solo Eso no sé que ha pasado Vale vamos a ver los números 34 defensa 48 Decesa especial No está mal Ataque 70 De 70% De 70 De ataque especial Está muy bien Las defensa Me chirrían un poquito Nivel 30 Bien Vamos con Juanma Nivel 22 Quiero aprender Polvo Veneno Hombre me interesa Más que Paralizador Teniendo Sporagodon Prefiero quitar Sporagodon Tener Paralizador Y tener Polvo Veneno Y decidir En qué caso Me conviene Una cosa u otra Bueno 23 Juanma puede ser Un Pokémon de estos Que da asco Defensivo Si no me equivoco 39 32 Ya tiene mejores defensas Praticamente que Gio Y le chaca 5 niveles O sea que Gio De momento Descartado Hasta que sepa Cómo evolucionaron La Gengar Obviamente una vez Se ha evolucionado La Gengar Va a entrar de cabeza Pero vamos De cabeza Giga Drenado Por Megadotar Perfecto No es más físico Es especial este Juanma Ahora nos fijamos bien 27 24 29 Tampoco Es más especial Pero tampoco Se nota mucho la diferencia No se nota mucho Encanto Interesante Pues mira La Oja Afilada Toma un culo Sí La Oja Afilada Este Pokémon va a dar lasco Polvo Veneno Paralizador Encanto Y Giga Drenado Para curarse Va a dar todo lasco La verdad Nivel 29 Y nivel 30 Vale Eh Charlie Nivel 19 Quiero aprender Bug la arena Mira Un ataque tipo tierra Aunque es una soberana Biasura Pero bueno Algo es algo Le damos la tormenta Porque la tormenta No creo que rente Porque es el único El único El único que no le afecta Y mi equipo es a Charlie No me renta meter una tormenta A la arena La verdad Nivel 21 Nivel 22 ¿Sabes la de fechas? 27 27 Ya está bastante más neutro Que Gio Demasiado neutro Igual Debería subir de Podría subir de 2 en 2 Hijo Evoluciona ya Evoluciona bien Llevamos ya casi 10 minutos No hemos hecho nada Pero es que esto es necesario Es estrictamente necesario Y esto yo fuera de cámara No lo voy a hacer O sea yo quiero que lo veáis todo Vamos a ver La evoluciona Capit Me da un miedo Ese combate tío Llevo un rato de largo pensando Estaba comiendo Hace un momento Y estaba dándole vueltas a la cabeza tío Me está encantando esta serie Me lo estoy pasando Que tenga De hecho prueba de eso Es que ayer estaba malísimo A unos niveles que te cagas Hice un capítulo De 50 minutos Golpe bis Golpea 2 veces seguidas O sea es 80 de daño Realmente Vale le quitamos de arriba Si si mejor que Que el otro Estaba pensando Estaba dándole vueltas Digo tío Que hago un ese combate ¿Por qué me lo piden tan difícil? Que tiene ese tío Y ahora leyéndolo Ahora mismo me he acabado de dar cuenta Que puede ser más tipo eléctrico Que planta O que puede ser eléctrico Planta mixto Puede ser jodido Puede ser muy jodido Las defensas me gustan Las defensas de Charlie me gustan 45-39 Cuchillada I like it I like it Voy a quitarle la tacarena Me voy a quitarle la tacarena Porque cuchillada puede hacer crítico Con el ataque físico que tiene Charlie Puede rentar Nivel 29 46-41 Y nivel 30 48-42 Vale vamos a valorar Eh Cual de los tres Pokémon Porque atacando son muy buenos Bueno atacando Es muy bueno Gio por lo especial Charlie por lo físico Y Juanma Buenas tardes Entonces hay que mirar El que más defensa tenga realmente 40 Perdón 48-34 Este Haunter No está mal 48-39 Igual Lo que pasa es que este es más físico Porque ha salido bueno en defensa física Y peor especial Vale Y 48-42 Es un poquito mejor Si Un poquito mejor este Este Charlie Encima tiene piel tosca Que si le hace un golpe físico hace daño Creo que me voy a quedar con Charlie Creo que me voy a quedar con Charlie Pero claro Me debería quedar con otro también Y tengo que quitar a Hiru Que es que tengo que hacer muchos cambios aquí Para este combate tengo que hacer muchos cambios Porque tenemos también dos tipos Fuego Hiru que ahora mismo ya no es tan interesante Porque nos hace falta la piedra a fuego Que por desgracia elegir la piedra a agua No debería haber hecho eso Pero bueno A ver Watshok yo creo que tiene que entrar Porque es neutro O sea es tipo normal Me sirve Me sirve Entonces entraría por Hiru En este caso En recinto yo quiero que esté Porque con encanto Las defensas y tal Yo creo que renta tenerlo Y Dejo a Gales Porque si es eléctrico Le hacen por 4 Si es tipo planta No le hace Nada claro Confío más en recinto Que en Gales Ahora mismo Le quitamos los restos Este tiene la valla Safra Me la vela Este tiene la garra rápida Puede ser interesante Puede ser interesante Puede ser interesante Vale ¿Qué más? 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 Hay que levelear a todos Obviamente Hay que levelear a todos Al 30 En recinto Nivel 28 56 50 Nivel 29 Y nivel 30 101 PS Barbaridad 60 y 53 Igual me estoy Estraleveleando Pero es que tío Me estoy dando miedo Que te cagas Yo no sé ya Cómo hacer Ni qué hacer Ni cómo reaccionar Entonces yo por si acaso Leveleo Un par de nivelitos Estamos leveleando mucho De hecho podría haber Leveleado más Porque Joder Imagino que el combate Será más alto ¿No? Sol matinal Para curar Pero esto depende del día La cantidad varía Según el tiempo que haga Y todo eso No me renta No me renta No me renta Apolo al 28 Apolo al 29 91 defensa física Barbaridad Más sí que Nada me interesa Y nivel 30 No va a prender ya nada Obviamente 94 defensa Es una burrada Y Joker Sorpréndeme por favor 28 Colmillo inio No eres especial Perro Eres especial No me interesa Ni el 29 No va a prender nada 42 44 Es que está defensa ya La de Vicen es la única Que me chirría un poquito Defensa más 2 Otra vez aquí Bien Bueno Está bastante ben Está bastante ben Está bastante ben Vale Vamos a comprar Super si todo eso tenemos Tenemos 4 Va a pillar 6 ¿No? Va a hacer 10 Por si acaso Y repelente No voy a comprar Porque tenemos Hay que recordar Que tenemos el almoneto iris No pueden salir shinies Con más facilidad Oye ¿Sabes? No seré yo el que se ponga Un Un repelente Teniendo La posibilidad De que me salga Un Un shiny La verdad Es una captura gratis Usa gratis Bueno sí gratis Realmente en un lo que sí Es gratis Entonces Renta bastante Renta bastante Aquí está el tío ¿No? Sí aquí está el tío Cuidado Yo pondría charle ¿No? Charle que es tipo Tipo tierra Si es tipo eléctrico Y si es tipo planta Tampoco No Tampoco creo que no me haga mucho Vale Cuidado ¿Eh? Cuidado ¿Eh? Vaya Nos volvemos a encontrar Dichoso los ojos Si no mucha molestia ¿Podrías enseñarme a tu equipo Pokémon? Sí Qué amable Te lo agradezco Oh fascinante Tu Gavit parece desbordar Mucha más confianza Que otro Pokémon de la misma especie Y eso que solo tienes 3 medallas Excelente Desconozco el motivo Pero no cabe duda Que estás exprimiendo al máximo El potencial de tu equipo Pokémon Ah pero ¿Dónde está mi moda? Dale permíteme que me presente Me llamo Cromo Y soy científico El tema de mi investigación es Métodos de extracción de potencial En el ámbito de los Pokémon ¿Este es el potencial de los Pokémon Como si puede exprimir al máximo? No sé cómo lo he leído Me he liado Lo he leído al revés La verdad Gracias a los vínculos con entrenadores Y a través de algún otro método Lo averiguaré Batiéndome en combate contigo ¿Me concederías el honor? Sí En este caso nos vemos En la ruta 4 al norte Me cago en tu pase No he preparado para nada Vale Que hay que ir a buscarlo otra vez No entiendo Aquí hay más ruta De ahí el comentario De ahí el comentario De quién era Batistuta Si puedes ponle Un mote tal A un Poké Acuérdate del último Pokémon Inicial de Porcelana O sea que En uno de estos tres Me dan otro inicial ¿Cachandeo? ¿Es broma? Batistuta Me han invitado a una fiesta Pero la persona que está Delante de la acción Me da muy mal rollo La verdad es que la cara Hostia desde aquí Me pareció una cara Mucho más extraña Ahí arriba Me lo ha pasado Genial ¿De dónde vienes tú? Ah De Cielo en Gol Es un altiplano Para decir eso ¿No crees? ¿Va a subir? Sí Me dejas comprobar una cosa Veamos Y aquí No parece que yo Es nada extraño Bien Voy a pasar ¿Esto estaba en el juego Original? No me acuerdo No lo recuerdo nada No lo recuerdo A ver Hostia Esto no será combate ¿No? Estaría raro Estaría raro Te doy la bienvenida A mi fiesta Espero que te lo pases muy bien Al charla con mis invitados Cuando me lo paso También como hoy Al día siguiente Me gusta levantarme En vez de usar La alarma del reloj Prefiero que mi Pokémon Me despierte Con su movimiento canto ¿Está mal? ¿Está mal traducido algo? Prefiero que mi Pokémon Me despierte Con su movimiento canto No tiene sentido Es al revés Pero el caso Es que no hay manera De despertarme Ah, vale Que no Que eres retrasada Imbécil Que eres retrasada Hola, tu equipo de Pokémon Es un encanto Anda, toma Quiero que le desestudado Tu equipo de mi parte ¿Vale? Se rompió la ilusión Se rompió la ilusión Konichiwa Fukushima Yokohama Eh... Takehiro Pikachu Shardvander Uy, perdón Como si mi lengua de veces No me entero Ni en qué idioma hablo He dicho que la verdad es que vengo Pero este precioso paisaje Hace que me sientan como en casa La preciosa traeré a mis amigos Como si dice esto en español He comprado un automóvil Si el automóvil no está caput Puedo ir a siguiente ciudad Si me da ya vuelta Perro Tengo que probar Examen de conducir Naturlets Hi there Having a good time You don't have to be shy Feel free to talk to anywhere ¿Sabe lo que he dicho? No, la verdad es que Ni sé pronunciarlo tampoco He ido improvisando ¿Viste el bestia que llevaba puesto La supermodera Camila? A Camila le queda super bien Todo lo que se pone, ¿verdad? A mi chico le cuesta horror levantarse Así que le he pedido a su Pokémon Que lo despierte usando espabila Hey trainer Check out my moves Have you gone to the next city yet? I learned this move At the musical over there Pretty cool, isn't it? El mío español no está muy bueno You know Pero mira What's the word Movimento You ¿Tú has sido la próxima ciudad? Bueno, pues Porque yo he sido en esa ciudad Y he aprendido estos movimientos So my cool, right? Hola, hoy has probado Una de los porcelados Mira, chaval Me lo menos ha venido Un tío de Ciudad Real Ya, es un detalle, eh Un detalle Vaya tío, tú Todo esto para darme atracción Me cago en vuestra santa vida, eh No es la vuestra, obviamente Lo de los creadores del hack Bueno, y la vuestra también ¿Qué coño? Que llevo aquí Cinco minutos Perdiendo la vida Literalmente Perdiendo mi vida No entiendo nada, tío O sea ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me estoy encontrando? Hola Un entero ambiente He cambiado a este Pokémon Que se llama Cuchicunchi ¿Por qué le he preocupado a mi salud? Me pregunto si estará bien Joven, tú que estás de viaje Guardas bien esto Para no perderlo Nunca la sonrisa Ay, moneda muleto No ¿Qué es para ganar dinero? Que esto me la pela Que esto me la pela El señor ábrelo todo ¿Un tipo misterioso? Eh... Lo del inicial no sé Pero la pérdida de tiempo Está siendo monumental, eh O sea Monumental Una cosa de locos Una cosa de locos Esta basura tiene mi nombre Los Pokémon desaparecidos Sabemos que los del equipo Hablan solo de reposar Pero seguimos sin saber Dónde están Payaso, payaso, payaso Sí, 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 sí Ay, ¿dónde estará mi Pokémon? Me la pela Me la pela, señora Me la pela Ese payaso tiene mi nombre Ese payaso Esa basura, tío La basura no tiene nada, eh Me gustaría que viera Pokémon En la nueva oficina Pero como se lo diga Mi novia se pone nada de morros Dime que sí, por favor Dime que sí ¡Oh, la, la! Tú debes entrenar Pokémon Puedo darte un Pokémon especial En primavera te daré a Turwig En verano a Mad Kid En otoño te daré a Chicorita Me cago en tu En invierno, Chicorita Es el inicial que menos me gusta de todos No de estos De todos ¡Oh, la, la! Debes ser muy hábil Tu equipo está muy lleno No puedo pillarlo Vale, ahora venimos a por él, eh Por si acaso puede rentar, eh Igual renta por naturaleza Tener en cuenta que es planta Si son del tipo eléctrico Bien Y los de acromo me refiero Y si son del tipo planta Bien O sea, me renta Tener un planta Bueno Incluso igual meterlo con el otro, eh Pero es que con el otro Me parece excesivo ¿Para qué? Quiero... No, es que claro Si no... Es que... Si me habéis trole... A ver, no me troleáis nunca, tío Pero... Pero si sabes... Yo qué sé Es que me estoy... Es que estoy jugando muy a ciegas, tío Esto La habilidad de patas de esfuga Puede zafarse y poner pies en polvoros Ante cualquier Pokémon salvaje ¿No crees que sería un buen negocio Ofrecer un servicio Para enseñar movimientos a los Pokémon? ¿Cómo? ¿Que ya hay un negocio así? Sí Estoy pensándome en montar una empresa Pokémon Pero no me decido Qué difícil Soy un gran forofo de los Pokémon Muy famosa en Ciudad Porcelana Llevas una Pokédex, ¿no? ¿Cuántos Pokémon se has encontrado? Ah, 120 Pokémon Qué buen ritmo Llevas con la Pokédex Qué sorpresa Toma, te voy a dar algo ¡Mineral evolutivo! ¡Dios! Esto sí, eh Esto sí que renta, eh Esto sí que renta Sube defensa y defensa especial De un Pokémon Que todavía pueda evolucionar Lo que no sé si sube Un 25 O un 50 Por 100, eh Cuidado, ahí Da igual lo que sube O sea, me sirve Me sirve igualmente Pero no sé si sube Un 25 o un 50, tío Ahí tengo duditis Tengo duditis, la verdad Pero bueno ¡Hola! Hay muchísimas medallas de género Si la quieres que te hable de ellas No Vale, vale Si quieres que te explique Lo siento, eh Por el corte Pero la verdad es que no Se ve toda la ciudad del vídeo Cada vez que viene por la entrada Me trae un cangelo Que no veas Es que no tengo miedo a las alturas Vale ¡Carbón! Para Joker, eh El carbón sí o sí El mineral último Hay que pensárselo muy bien ¿A quién se lo damos? Pero el carbón para Joker Es God, eh Sí Para Joker Vaya Tania Que se la pusimos por Bueno, se la pusimos por poner Y no, la verdad No renta mucho La verdad Raro No sería que me duerman Vale, pues Está todo visto ya, ¿no? Vamos entonces ya al centro, ¿no? Hacemos el Pokémon Hacemos el hueco Pillamos a ese A ese chico ahorita A ver qué tal Y decidimos Aunque lo que puedo hacer Es sustituirlo por el otro planta Claro, lo sustituyo por el otro planta Por Juanma Y si ese chico ahorita Me renta por lo que sea Lo volvemos ahí Y si me renta Pues mira, ya no tengo que volver, ¿no? Y así nos ahorramos ese tiempecillo Que no estaría además también Eh, la cosa, claro Es que Es que no sé de qué tipo son Me da miedo Tengo mucho pipi Realmente no, eh Pero estoy cagado Eso sí Literalmente Tengo miedo que te cagas Tengo miedo que te cagas Vale, eh Vamos a abrir un hueco Un huequesito Vamos a quitar a este Hostia, iba a estornudar y he bostezado ¡Qué guapo! Esto es nuevo Vamos a dejar a Juanma De bostezado Cuando ibas a estornudar tú ¡Qué barbaridad! A ver, me pica la nariz Y si me pica la nariz Significa que hay movida Vale, eh Dejamos a Juanma Pillamos a Chicorita Le velemos a Chicorita Y si ha salido con buena naturaleza Buena habilidad y tal Pues ya está Este tenía Eh No sé 38, 45 Algo así, ¿no? 39 Han salido todo más o menos igual Era más o menos así Tenía más defensa Especial que física Si no me equivoco, ¿no? Era al revés que Era al revés que el Gavit Pero vamos Que no tiene mucho más misterio Que tampoco Me acuerdo Más o menos Si veo la defensa de Chicorita Cuando evolucione Del Bailiff Cuando evolucione Sabré más o menos Si está así o así Ya está No hay problema No hay problema Aquí piso si quieres ir al 10 Piso 10 Oye, llevamos 22 minutos Y no hemos hecho Realmente nada A ver, estamos haciendo, ¿eh? Estamos avanzando en la historia Estamos pillando Pokémon Estamos rearmando el equipo Para un combate que se viene Que puede ser muy jodido Pero, hostia Mucho testazo, ¿eh? Sí, quiero al Chicorita Me vas a dar a Chicorita, ¿verdad? Que se haya bogeado En vez de a Chimchar O a Turwig O a O a O a Mad Keep No, no se ha bogeado Vale, pues se va a llamar Salvador Que me lo ha dicho Batistuta Se va a llamar Salvador Este Chicorita Pokémon Que me desagrada muchísimo Pero que aquí en este bloque O en este Hack Room Puede ser Jesucristo, ¿eh? Vale Eh, no se que me ha dicho Nada Lo de los claros ocultos Vale, vamos a ver Vamos a ver este Salvador, ¿eh? Salvatore Nivel 10 Con zumo de valla Naturaleza fuerte Neutro Bueno No está mal Espesura Potencial los ataques De tipo blanco No lo apuro Ha salido neutro Buena defensa especial Ya tiene 18 y 20, ¿eh? Cuidado Cuidado que puede ser tanque este Hostia, 18 y 20 Puede ser tanque, tanque Nivel 10 Es una locura Le quitamos el objeto Vamos a levelearlo Pero creo que se queda Va a ser esto, ¿verdad? Voy a tener un Chicorita en mi equipo Yo que detesto tanto a Chicorita Nivel 11 Nivel 12 Síntesis Se queda Este cabrón se queda Este cabrón se queda Por gruñido Se queda Verás tú al final Verás tú cómo se queda Síntesis Nivel 13 Nivel 14 Nivel 15 Evolucionó el 16, ¿no? Silbato Va, a ver, esto falla mucho Nada Silbato tiene 50 o 55 O algo así de precisión Es muy difícil Enganchar uno 16 26 y 29 defensas, ¿eh? Evoluciona Cuidado porque este Chicorita Hostia, ¿eh? Me va a sorprender hasta a mí No es un Pokémon que a mí personalmente me guste Pero bueno Ok, no Ok, ahí está Tampoco Si sale bueno, sale bueno O sea, ya está No puedo hacer nada Bailiff, ahí está El bueno de Bailiff Que en café está muy bueno Que la pille y la ha pillado Ah, vale, no aprende nada Ah, pensé que iba a aprender algo Pensé que aprendí algo cuando evolucionaba Vale, más dos en defensa 33 y 36 Renta mucho, ¿eh? ¿Y de ataque? 31 y 30 O sea, es totalmente neutro, tío Refle... Hostia, se queda, tío Reflejo Hostia Si aprendiese pantalla luz ya sería El acabose El acabose Placaje o... Sí, aquí está el placaje Es más físico, ¿no? En teoría Meganium O sea, como ha salido el neutro Tiene el mismo ataque Que la misma de fecha Que lo mismo todo O sea, tiene todo igual, la verdad Vale, hay que subir los 10 nivelitos más Solo, ¿eh? Solo, solo 10 nivelitos más Venga Nivel 22 Hoja mágica Hoja mágica es especial Nunca falla Pero esa fila puede ser crítico No, no renta hoja mágica No renta, creo Con lo que tenemos Damos ya todo el asco Eh, 47 42 defensa Nada El Juanma Juanma lo siento mucho Hasta que no contamos una piedra sola Juanma se queda ahí Se queda en el PC Porque este Salvador le pega dos vueltas y media Dos vueltas y media Y otro más por si acaso Nivel 26 Dos natural Nah, esto no Esto no me renta Una estrenadora sería ¿Qué quiere? Adaptación 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 es una mierda 27 28 Ya no va a aprender nada Dos ataques seguidos 50 Y uno 56 Es una locura, ¿eh? Cuidado que puede ser el mejor Pokémon ahora mismo 29 30 54 defensa 60 defensa especial 48 de ataque físico 47 de ataque especial 47 de velocidad No puede ser más neutro, tío No puede ser más neutro Bueno, vamos con este equipo, ¿eh? A por la cromo 100%, ¿eh? 100% Charlie A ver, números 59 de ataque físico Malísimo el ataque especial Que era perfecto Tiene piel tosca Y buenas defensas 48 y 42 Buena velocidad también Eh, ¿qué más tenemos? Tenemos a Enresito con 60 de defensa Con 53 defensa especial Muy top Con vida esfera Que le quita vida Pero le aumenta el ataque Y con la habilidad potencia Que aumenta más aún el ataque Es espectacular Eh, vale ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a Vicen Con una defensa física de mierda Con una muy buena defensa especial Y con muy buen ataque especial Entonces, renta tenerlo Más o menos Eh, Apolo Una defensa física de Laberno 94 La defensa especial Bueno, aceptable Y buen ataque físico Bien Eh, tenemos a Joker Con unos números Más o menos ¿Sabes? Como muy neutros Muy equilibrados Pero bien Muy buen ataque especial Aunque solo tiene ascuas Que es una mierda Pero bueno Buena velocidad también Y tal Y luego Salvador El Pokémon más equilibrado Junto con este, eh Sí, más o menos Del mismo estilo Pero este sobre todo Es defensivo Este es defensivo Eh, síntesis Reflejo Polvo Veneno Hoja afilada Va a dar todo el asco Este Pokémon, eh Va a dar todo el asco Literalmente Literalmente Vale ¿Qué renta más? ¿Ponerle a Salvador El mineral evolutivo Y chetarlo en defensa? Yo creo que sí, ¿no? Lo chetamos a este en defensa Y a este le ponemos los restos Que vaya recobrando Poquito a poquito Suave, suavecito Tenemos restos, ¿no? Sí Restos Vale Y a Salvador Le damos el mineral evolutivo Lo chetamos en defensa Y lo hacemos full tanque Full tanque Eh, Apolo lleva el pañuelo seda Vicente lleva el periscopio Joker lleva el carbón Y en residuo lleva la vida esfera A mí la vida esfera Me chirrea un poco, eh Me chirrea un poco Pues le está quitando vida Igual renta más la gas rápida Tampoco la gas rápida Es una mierda, tío O sea Y más para él Eh Cuchara torcida No me sirve para nada Y creo que ya está, eh Semilla milagro Pero no Me renta tenerlo con el mineral evolutivo Ahora mismo, eh Me renta tenerlo con el mineral Nada, nada Nos vamos así Nos vamos a por la cromo Si llevamos 28 minutos O 27 minutos de vídeo Es increíble Y no hemos hecho combate Contra cromo Lo vamos a hacer, eh Obviamente en este vídeo Por eso no tengo prisa tampoco Porque lo voy a hacer igualmente Eh Y además que esto es necesario, tío Que hay que hacer un equipo Que me estáis metiendo miedo Todos los putos días Diciéndome A cromo te va a reventar Yo No duermo por las noches Por culpa de eso Y ahora no me voy a En plan Vamos a poner como otra Así ya No, hombre, no, no, no Hay que ir full tryhard Yo lo dije que íbamos a ir full tryhard Y íbamos a ir full tryhard Obviamente no Ojo, papelera No sé lo que va a pasar, ¿no? Tampoco Pero bueno ¿Aquí vendrán algo? Ah, vale Pero son aguas y todo esto, ¿no? Nada No se puede comprar eso Hola, buenas tardes Atravesando la ruta 4 Se llegó a Mallorica Combate contra Bel, no, eh No me jodas Te he visto por la ciudad Y no he podido evitar seguirte Yo de esto es un zauri Ah, vale, es un zauri Vale, 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 vale Bel, Bel, Bel Que te veo Bel que te veo Y no me controlo Si es un zauri Podrá localizar objetos Que no se ve a simple vista Es muy emocionante Estar buscando ¿Por qué me voy a encontrar Un objeto? Ahora, adiós y ánimo ¿Qué quieres, Bel? Oye, una cosa Si se llama el zauri La lista de hábitos o lo que sea ¿Por qué no lo registras? Sí, que sí Bel, Bel, Bel Suéltame el brazo, por favor Déjame, déjame Déjame De hecho Es buena idea lo que ha dicho Pero no se lo vamos a decir a ella Porque si no se viene arriba Eh, zauri Asignar Se asigna a la X No creo que era Sí, a la X Perfecto Hola La crea Pokémon que hay pasado De este vídeo de Asesos Y perfecto Como está todo en la que ve Sea la ruina de la ruta 4 Que la despierta la cara de De, de, no sé Qué he dicho de cosas Esto es lo de los payasos Que siempre me dicen lo mismo Todos los payasos No le voy a hablar a más payasos, tío Siempre me dicen lo mismo Estoy hasta las narices Vale, se viene No está cromo aquí Vale, me acuerdo dónde está Me acuerdo dónde está Podemos capturar entonces, eh Hostia Podemos capturar En esta ruta sale Sandile O salía Sandile Y Darumaka No sé si lo habrán tocado Claro, puede ser que lo hayan tocado Hostia, Sandile o Darumaka, eh A ver, teniendo ya A Charmeleon Teniendo también a Hiruki A Joker y a Hiruki Creo que renta más Un... Espérate, a ver si me se va a girar el montañero este Creo que renta más Un Sandile, eh Tipo tierra, siniestro Creo que puede rentar más Pero no sé seguro, la verdad Vamos a ver, eh Ruta 4 Primer Pokémon De la ruta 4 Ay, 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 ay Ay, 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 ay El gem ¿Sabes? Ay, 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 ay ¿A qué nivel evoluciona el gem? A ver, es el gem 42 La concha de su prima ¿Qué le hago ya a este Pip? A este, a este, a este A este degenerado Furia Dragón No creo que lo va a hacer, ¿no? Si muere de un Furia Dragón Es que no mereciera ser el equipo No creo que tenga menos de 40 pesos Golpe Cabeza No me quites mucho, porfa Y el Tosca A que se muere El retrasado A que se muere el retrasado Encima de la Tormenta Arena ¿Me curo? No me curo del todo, eh Voy a ir al combate Con tres P's en menos Estaría feo, eh Super Ball Estelgem Ay Estelgem no me convence mucho, eh No vale la pena Ir al centro del Pokémon A buscar O sea, a mirar A ver si vale la pena, eh Tres Atrapado Bien, bien, bien Por lo menos está atrapado No me acaba de convencer A mi estelgem, eh Puede ser buenísimo Como ya sabéis Pero De momento No me acaba de convencer, eh Eh Se va a llamar Panchi Panchi Me gusta Panchi Voy a tacharlo Panchi Eh Tipo psíquico puro No es mal Pokémon Igual aquí lo han buffado un poquito Que eso estaría guay Pero de momento para No, no me convence la verdad No me convence ahora mismo Para entrar en el equipo Eh Hubiera perfecido un Sandile Un Sandile sí que hubiera vuelto Hubiera vuelto al centro Pokémon Aunque hubiera durado el capítulo 800 minutos más Hubiera vuelto al centro Pokémon ¿Qué me hubiera salido el segundo Pokémon? Bueno No me hubiera salido nada Ahora ¿Qué me hubiera salido el segundo Pokémon? Injusticia, eh Injusticia Injusticia Déjame escapar, por favor Me hago una hostia El de Rubak este me pega una hostia Me arranca la cabeza Eh Vale Me acabo de acordar Que esta pava Esa Esa personaje de ahí Esa desgraciada de ahí Que veis ahí Esa es la que me han dicho En el pasadizo este En el túnel Que me han dicho Esa cría Pokémon tal Que no sé cuánto Que siempre quiere combatir No sé cuánto Es todo eso Esta pava A mí me rayaba muchísimo Cuando jugaba esto en la 3DS A Pokémon Blanco 2 No, a este Hack Room Lógicamente Pero no lo tenía Eh, no estaba Eh Porque yo ahora paso Y combato contra ella Pero si cambio de ruta Y vuelvo a entrar Y vuelvo a pasar por delante Vuelve a combatir O sea, combate siempre contra ti, eh O sea, que hay que tenerlo muy en cuenta eso Ahora no voy a combatir Porque no me interesa Porque si no me tengo que ir a curar Pero cuidado, eh Cuidado Escava Bella No, no me interesa No hay ningún objeto por aquí Estos van a querer combatir 100% seguro Eh, hostia Renta ir con 3 Pais en menos Igual no, eh Pero es que ir a curar Me parece una putada, tío Metemos Turbe Vamos a curar Sí, vamos a curar, va Vamos a curar Y pasamos por aquí mientras Pues si acaso sale un Shiny De repente ¿Tú te imaginas? Cacnea, madre mía Menos mal que no sale un Shiny Menos mal que no sale un Shiny Que lo tengo que atrapar Madre mía, Cacnea Hijo de mi vida Qué barbaridad Es que si hubiera una forma De que no me atacase Y yo curarme Sería increíble Pero claro Es que me puede atacar Es que claro La cosa sería Que él haga Algo movimiento De que no me ataque Y así me puedo ir A ver, golpe Pais A ver, si lo matamos Me curo con los restos Igual sí, eh ¿Me curo con los restos? Igual no tengo que ir a curar, eh ¡Ojo! ¡Ah! No me curo No me curo Tiene que haber hecho Furia Dragón No matarlo Y que él Y rezar porque él No haga ningún ataque De atacar Por así decirlo Vale, vamos a curar rápidamente, chicos Y ya está Es lo que hay, eh Es lo que hay Full try hard Full try hard No me discutas No me discutas No, no, no Pequeña Ya está, ya está Ya está Es que tardamos realmente Tardamos 10 segundos O sea, perdemos 10 segundos Curamos rápido Voy a guardar, eh Por si acaso Que estoy metiendo Turbo A ver si me va a crasear Y me rayo vivo, eh Me rayo vivo Y voy a guardar Tranquilamente Tranquilamente Como me craseo Ahora se me va la pinza Pero vamos Por completo Eh, buen equipo Ahora que lo estoy viendo aquí Equipo raro Pero bueno Si tienen tipo eléctrico No me joden tanto Y si tienen tipo planta No me joden tanto O sea que Yo creo que bien Yo entiendo que tendrá eléctrico Pues si no me hubiera dicho tanto Porque si tuviera planta Teníamos a Teníamos todo fuego Y un bicho volador O sea, era Teníamos el counter perfecto Entonces yo entiendo Que será eléctrico Yo voy a empezar con Con Gaby Te voy a empezar con Charly Porque Porque si es Pues si acaso Si es tipo planta Puedo cambiar a fuego Ya está Y si es tipo eléctrico Pues es lo que nos llevamos Si que es cierto Que el bucle arena Es una mierda De ataque tipo tierra Pero bueno Dentro de lo que tal ¿Sabes? Pues bueno Pues se puede utilizar Yo que sé Se puede hacer algo ¿No? Se puede hacer algo Vale, vámonos a por ahora Cromo, eh Vamos a reventar la cabeza A Cromo Vamos a reventar la cabeza A Cromo Puedo ir por aquí arriba, ¿no? Ah, pero me tengo que meter Por aquí igualmente Me tengo que meter por aquí Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esos son Crassels, ¿no? Te estaba esperando ¿Acaso te pica la curiosidad No son rocas Sino unos Pokémon Llamando Crassel Os sirva con atención Un uso Uso este dispositivo De mi invención Para estimular a los Pokémon Y... ¡Zasca! ¡Trasca! ¿Qué ha pasado? Ah, que sepan Impresionante Hallazgo ¿Esto es Crassel? ¿Estaban ahí tirados Con las rocas A cuestas Y completamente exhaustos? Esos del equipo Blanc Me han dicho Que debemos reconocer El potencial de los Pokémon Y liberarlos del yugo humano Pues yo no estoy En absoluto de acuerdo Más bien son los humanos Quienes deben extraer Todo el potencial Que atensora a los Pokémon Ahora que lo pienso No me has dicho tu nombre Así que te llamas Daivix Me aseguraré De no olvidar ese nombre Permíteme pues Que comprueben personas Y eres capaz De extraer Todo el potencial Que poseen los Pokémon Cuidado 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 Que se viene el combate Recen En arameo Recen lo que sepan El vídeo va a llegar tarde Solo a cinco y media de la tarde En teoría En dos horas Y media Debería estar Magnemite Es tipo eléctrico Cabrones Es tipo eléctrico Ni el veinticinco Bueno, bueno Vamos bien Me gusta Me gusta Vamos a sobrar de nivel Bien, bien, bien Vale Lo bueno es que no puedo hacer nada Tipo eléctrico Tiene globo helio No le puedo hacer tierra Ay, qué perro Ay, qué perraco Da igual Golpe bis Somos más rápidos Somos más rápidos Vale, golpe bis Perfecto Lo matará No creo Explotamos el globo helio Vale Bien No está mal No está mal No está mal Foco resplandor Cuidado Cuidado el foco Cuidado el foco Que te foca Ay, ay, ay Hostia, cómo me ha quitado Menuda hostia Me ha dado Qué barbaridad Qué barbarie Le puedo meter ya el bucle, ¿no? Le quita el globo helio Sí, bucle arena Lo dejamos ahí atrapado En el torbellino ese Y encima le va a quitar Bastante lo mata Primero Primero fuera Primero fuera Primero fuera Venga Venga, ahora por más Venga, ahora por más Y sin camiseta Y me curo un poquito En tu cara Por si acaso Rotom ¿Cuál? Rototom Tom Rototom Tom Voy a buscar los tipos De rotom que hay A ver Tenemos Rotom El eléctrico fantasma Que es el normal Eléctrico fuego Eléctrico agua Eléctrico hielo Eléctrico volador Y eléctrico planta Puede ser que sea Eléctrico hielo, ¿eh? Porque si lo saca Contra Charlie Puede ser bastante Facetil Claro, en ambos casos O sea, en todos los casos Son de ese tipo Eléctrico, claro Claro, si es tipo hielo Joker se lo merienda Si es tipo volador No tengo nada Si es el tipo Planta Me lo meriendo Si es tipo agua Me lo meriendo Si es tipo fuego Me lo meriendo Y si es tipo fantasma Me lo meriendo Va a sacar a Polo Yo que sé Es que no sé qué sacar No sé cuál va a ser No sé qué Rotom va a ser Cuidado aquí, eh Que Rotom me da Me da miedo que te cagas, tío Sale Rotom Ventilador Es el eléctrico volador Es el eléctrico voladoro Vale, superdiente Para bajarle la mitad De la vida ya Rayo, ¿qué dices? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con Rayo? ¿Qué hace con Rayo? ¿Qué hace con Rayo? Y falla el ataque Tócate las narices Va, tío, hombre, va Va, hombre, va Y falla el ataque Va, hombre, va Y tiene impulso Se sube la velocidad Nada, estamos out A este Rotom no me lo bajo ¿Cómo va a fallar El superdiente, tío? ¿Cómo va a fallar El superdiente, tío? Es una locura, eh A ver, me va a hacer Rayo Entiendo, ¿no? Metemos a Charly Como más, otro ataque Me parte Me parte por la mitad Todo el equipo ya, eh Cuidado Buen cambio Buen cambio Me curo un poquito Claro, es eléctrico volador Ha hecho eléctrico Va a tener algo tipo volador Porque no me puede hacer nada eléctrico Algo volador que no me afecte Me prima la del polo Tengo que seguir con Charly aquí, eh Buclar enano no le afecta Furia Dragon para quitarle 40 PS O golpe bis Vamos con golpe bis Más rápido, 100% Tajo aéreo Buah, cuidado Esto puede hacer crítico Y retroceder Nah, es una locura Es una locura No puedo, eh No puedo, no puedo, no puedo O sea, si Rayo me hace eso Si me evita los ataques Y me hace retroceder No puedo, es imposible Es literalmente imposible Hacer nada aquí, eh Es que tajo aéreo No lo aguanto con nadie, eh Tajo aéreo Lo aguanto con Enre Pero va a ser más rápido Me va a hacer rayo Y me va a matar Tengo la vida esfera Encima que me quita vida Más la tormenta Me mata, me mata, me mata, me mata El tajo aéreo A Vicen y Asado Se los carga A Apolo lo parte Y a Joker Es que no renta Cambiarlo para que se lleve Una hostia gratis Si esto va a ser así Es imposible O sea, si voy a retroceder Todo el rato Si voy a fallar ataques Todo el rato No tiene mucho sentido, ¿no? Esto Tajo aéreo No aguanto Es imposible que aguante Un golpe de este tío O sea, es imposible Literalmente Creo que ahora no muero El tajo aéreo Creo que no tiene 100% de probabilidad Pero evidentemente Los va a dar Todo 100% Golpe bis Tajo aéreo Efectivamente no falla Como el crítico me mata No puedo atacar GG, ya está Ya está Hemos whipeado Como unos campeones Ya está Si posible Me rindo O sea, literalmente me rindo No puedo, no puedo Si posible O sea, velocidad ahora mismo Por 4 o por 5 Lo tendrá, no me acuerdo ya Pero si cada vez que me ataca Retrocedo no puedo atacar No tiene sentido esto Es que no sé qué hacer Es que me mata ¿Qué hago? ¿Sacrifico a Charlie? ¿Sacrifico a Apolo? ¿Sacrifico a Vincent? Es que no tiene O sea, no tiene ni gracia, tío O sea, imagino que a ver No está hecha posta Pero habrá dado la mala suerte La mala casualidad De que estoy retrocediendo Todo el rato Pero hostia ¿Qué hago aquí? Es que no puedo hacer nada Me mata a todos O sea, tiene rayo encima Que no es que digas Impacto eno, rayo carga Algo así No, no Tiene rayo Y tiene tajo aéreo Que pega unas hostias como panes Pues muchas gracias A ver, puesto de sacrificar a alguien Sacrifico a Apolo Para sacar a alguien limpio Pero no sé a quién No sé qué sacar Y encima he gastado una poción para nada He perdido una poción Y me queda otra, creo Me queda otra como mucho Doble rayo Tipo bicho O sea, que no puedo sacar planta tampoco Aguanto el golpe Pero estoy más muerto que Mortier Si es que tiene la velocidad Por las nubes, tío Tiene la velocidad Por las nubes, tío Es que no vale la pena Ni curar a Charlie tampoco Con la super no vale la pena, tío No Tengo que sacrificar a Apolo, chicos Primera muerte Tengo que sacrificar a Apolo Ojalá y falle Y yo le pueda meter el superdiente Y le quite la vida a la vida Por lo menos No, no lo ha fallado No va a fallar ninguno No va a fallar ninguno Me va a hacer retroceder todo el rato Es una locura esto Es una locura Pero como una catedral, tío No tiene sentido No tiene sentido O sea, imagino que será mala suerte Que no la habrán hecho a propósito Pero Ya lo habéis visto O sea, es que no Es imposible Igual con Magnemite He tenido suerte también, eh No lo sé Buah, me he quedado desfondado Ahora mismo, tío Me he quedado de bajón De bajón Gordo, además Es que Encima está por lo especial Encanto no me sirve de nada Salvador Con tajo aéreo Es que me parte por la mitad Y no tengo nada para hacerle tampoco Eh Vicen Con aire afilado Le podría hacer algo Pero es que tampoco Porque encima es súper eficaz Joker Eh Tiene furia de dragón Y ya está Es que no tengo nada No tengo nada, tío Va a sacar enresito Que me tanquee un golpe Y a ver si Tenemos la suerte de matarlo de una Con acuacola Necesito que me tanquee un rayo Para ganarte un rayo como una catedral Ahí está Rayo Vamos a ver enre 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 Tanquéatelo Tanquéatelo Golpe crítico Es imposible No es si está hecha propósito Pero si está hecha propósito Es imposible O sea, no tiene gracia esto No tiene gracia O sea, he retrocedido dos o tres veces Las dos o tres veces que puedo atacar Ahora me hace crítico Sin un crítico no me mata Sin un crítico no me mata Ya te lo digo yo No me mata Eh, ya está, chicos Hemos huipeado Hemos huipeado como unos campeones Hemos huipeado como unos campeones Qué rabia me está dando este combate, tío Qué rabia me está dando Qué injusto, tío Es, no me digas Es que Igual es mala suerte, eh Pero es muy injusto Aire afilado Da igual Si es que lo que haga me va a matar Es una locura lo que quita este pavo, tío Es una locura Mira lo que le quito yo No tiene sentido No tiene sentido ninguno, tío Eh, vamos a gastar poti Muere también Vicen, eh Yo lo siento, pero Es que he huipeado O sea, ahora mismo estoy Mentalmente roto O sea, no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Ahora mismo, mentalmente no sé qué hacer O sea, se lo va a cargar antes Eh, la tormenta que yo Es que, de hecho, creo que no le he atacado todavía Creo que no le he podido atacar todavía O sea, un ataque que he tenido Lo he fallado Luego dos me ha hecho retroceder Y otra crítico O sea, es que es una locura, eh Es una locura Eh, Charlie otra vez Yo qué sé Madre mía, qué destrozo, tío Qué destrozo Golpe bis Hiperpoción Es una locura Es que le quito una mierda Le quito una soberana mierda, tío Me curo un poquito Así por lo menos aguanto un golpe A no ser que me haga crítico Claro Furia dragón Tajo aéreo Con la crítico ya me cago Menos mal Furia dragón No sé si me mata el siguiente Pero me da igual, eh Vale, muerto Ya está Es una locura, tío Yo imagino que habremos tenido mala suerte Y ya está, ¿no? Pero, hostia Es muy frustrante eso, eh Metan Qué locura es esta, tío Joker Qué equipazo, tío Pero hemos tenido O muy mala suerte O si está hecho así No tiene gracia, tío Que esté hecha tan bestia, ¿sabes? En plan Tío, que he retrocedido dos o tres veces Es que no El rayo crítico Es que el rayo no me ha matado a 100% Segurísimo Segurísimo, segurísimo Asqua, somos más rápidos Tenemos el carbón Es súper eficaz Está a favor Buen ataque especial No lo mata Terra temblor Tómatelo, sonidos Vale, me lo tanqueo, me lo tanqueo Tenemos que seguir siendo más rápido No me jodas, eh Tenemos que seguir siendo más rápido No me jodas Es un metan de mierda Ah, vale Ya está, muerto, muerto Vale, vale, vale Muerto, muerto metan ¿Qué le queda, tío? Necesito a Joker con más vida, eh Y he gastado creo que todas las pociones No, ya Clink Es para Joker también, eh No sé si tengo pociones, tío No sé si tengo pociones Si tengo pociones Vamos a meter a Salvador Para tanquear Porque Clink no creo que tenga nada Es tipo acero eléctrico No creo que tenga nada Hostia, qué equipazo, tío Pero hemos tenido O muy mala suerte O si estás cripteado Si lo has hecho a propósito Para darle lore y tal Está muy mal hecho, tío Está muy injusto, tío Muy injusto ¿Tenemos pociones? Zumo de valla, tío Tengo zumo de valla Espectacular Vale, vamos a meter un reflejo Es que encima el polvo veneno No me sirve de nada, tío Vamos a meter un reflejo Para subirnos la defensa A todo el equipo Onda a trueno Hala Tocas de la pililonga Vale Realmente me da igual la parálisis Mientras Bueno, mientras no Iba a decir Mientras no me paralice Pero me voy a paralizar el seguro Vamos a gastar potis, eh Todo lo que nos queda Joker en este caso Porque Clink Y Magnemite Le queda No, Magnemite lo hemos matado Le queda a Clink ¿Cuánto le queda? No me he dado cuenta Rueda doble Falla el ataque Bien, bien, bien Otro turno limpio Le queda Le quedan dos Le quedan dos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Le queda otro Es una locura Esto Es una puta locura Esto Vale, curamos otra vez Que fallo otra vez Por favor Ya no va a fallar No me debería de quitar mucho, ¿no? Nada, me lo tanqueo bien Me lo tanqueo bien Vale, este es el tercer turno ¿No? De Tiene vida esfera O algo de eso Se acaba de quitar vida Hostia, que perro Hoja afilada Rueda doble Joder, ya podías haber fallado otro Ya podías haber fallado otro Me tengo que hacer un síntesis ahora, eh Me tengo que hacer síntesis ahora Sí o sí Sí o yes Ataca, eh, por favor Ataca, bien, bien Me enoja afilada Le critico, aunque sea poco eficaz Ya lo sé Pero creo que otra cosa No, no, no ataca O sea, no hace crítico, no No hace crítico, no Síntesis Rueda doble Vale, me lo tanqueo Necesito curarme Necesito curarme Vale, síntesis Bien No me va a curar mucho, creo No me va a curar mucho, creo, ¿no? La siguiente sí dependía del clima O algo de eso, ¿no? Curó una mierda, pero bueno Es lo que hay El reflejo se ha ido a la verga Me va a pegar una hostia ahora Que no voy a querer dos, eh Me va a pegar una hostia Que no voy a querer dos Reflejo Rueda doble Podías fallar, tío Has fallado uno Rueda doble tiene 85 90 de precisión o algo así Hostia, es lo que me quita ahora Cuidado, cuidado, cuidado Que me he confiado, eh Wow Wow A ver, poco a poco Se está matando con la vida Fera, eh Yo he encantado la vida He encantado la vida Lo que pasa es que Me muero Me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Si me hace rueda doble Y me golpea, me mata Necesito curarme Mínimamente algo Necesito curarme mínimamente algo, tío Voy a gastar todo lo que tengo aquí, eh Qué puto combate de enfermo mental, tío Falla No falla No falla el perro, eh No falla ni una, tío Ha fallado la primera y ya está Es increíble La mala suerte Vale, le quitamos vida Pero yo creo que muero, tío Creo que muero, ¿no? Creo que muero con la rueda doble Y lo otro muero, creo, eh Tengo que sacar a Joker Tengo que sacar a Joker Que se lleve el golpe Que va a ser mínimo Debería ser mínimo Porque está el reflejo y todo Y se lo cargue Rueda doble Ya puede haber fallado Pero no falla ni una, tío No falla ni una, de verdad Me quita verga Me quita verga, perfecto Buen cambio, buen cambio Buen cambio, buen cambio Buen cambio El Rotom es el que me ha partido, tío Me ha partido por la mitad El Roto me ha partido, tío A ver si es muy injusto eso, eh Muy frustrante y muy injusto Vale, a escutar y fuera ¿Qué le queda, tío? ¿Qué le queda a este perro? No tengo opciones ya, eh ¿Es Joker? ¿O rezarle a la Virgen María? Porygon 2 Una poña Creo que huipeo aquí, eh Como un campeón Creo que huipeo, chicos Huipeo como un campeón Huipeo como un campeón Sin pociones Sin nada Huipeo como un campeón aquí No puedo hacer nada, tío Charlie no se lo carga ni de coña De un golpe Y Salvador No aguanta un golpe tampoco, tío Si Salvador puede meter el polvo en el cambiarlo Pero Un golpe no aguanta de un Porygon Ni de coña Esto me tiene a Porygon 2 Pero tendría con Mineral Evolutivo seguro Que tendría unas defensas Que dará hasta asco Voy a probar una con Charlie, tío Voy a probar una con Charlie Fuera de dragón Y a ver qué hace él Igual Voy a huipear aquí como un campeón Voy a huipear como un campeón, tío Rastro Me copia la piel tosca Vale, a la furia de dragón no le afecta, ¿no? Creo que no le afecta, ¿no? A la furia de dragón No Tira ataque Previsible Previsible A ver lo que me quita Es imposible literalmente, tío Literalmente imposible Muere de dos golpes En dos turnos muere Es furia de dragón Aguantar un golpe Y matarlo Una polla Muy desesperante este combate Muy desesperante Muy desesperante Muy desesperante Muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Como no te mueras ya Te reviento, ¿eh? No, no, no Vamos a entrar en bucle Vamos a entrar en bucle Vamos a entrar en bucle No tiene sentido esto, tío No tiene sentido esto Es que Me estoy quedando sin vida, tío No Es imposible, gana él, eh Wepeamos aquí como campeones, ya está Ya está Ya está, porque a mí me va quitando cada vez más la tormenta Y al final un tirataque suyo me mata O sea, si ahora decido atacar con tirataque, igual me mata ya Furia Dragón Es imposible así, tío La IA está muy inteligente en ese aspecto Pero no tiene sentido O sea, no, es imposible, no puedo matarlo Es inmortal Es inmortal ahora mismo, necesitaría un ataque Obviamente que haga más, pero no es el caso Furia Dragón Tira ataque, necesito aguantarlo Si no, he wepeado He wepeado como un campeón Se ha esperado lo justo Para que yo muriera Voy a wepear un PS Solo me queda esto Tirarme una defensa especial X Y que aguante salvador un golpe Ya está Para que muera el antes y yo ganar Es literalmente imposible, pero Puedo probar, no Atacar no voy a atacar, estoy paralizado O sea, no me da tiempo atacar Así que aumentamos la defensa especial En salvador Y ya está Hemos perdido, chicos Hemos perdido como auténticos Campeones Me subo la defensa especial Tira ataque Me va a matar, imagino Gano yo Gano yo Gano yo No me lo creo ¿Cómo? ¿Le queda otro? ¿Le queda otro? ¿Cómo? ¿No era el último? Porygon Magnemite Metan Clink Porygon Magnemite Metan Clink Y Rotom ¿He ganado yo? Me acabo de quedar blanco No entiendo nada No sé qué ha pasado ¿No debería haber ganado yo? O sea, ha muerto su Pokémon primero, ¿no? ¿Gano yo? ¿Se acaba el combate? No entiendo nada No entiendo nada, chicos Lo dejamos por aquí Una hora de vídeo No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Mañana Cuando lea vuestros comentarios Decidimos qué hacemos Si sacamos a todos los del PC Y todos estos fuera Y repetimos combate Pero no he entendido O sea, debería haber ganado yo el combate Aunque hubieran muerto 5 Porque era una putada Pero no he entendido nada O sea Vamos a ver Si ataco yo Eh, después O sea, si Me estáis entendiendo A lo que me refiero, ¿no? Era su último Pokémon Tenía 5 Pokémon Han muerto los 5 Antes que los míos Porque me pega La tormenta O sea, no tiene sentido Que perdamos el combate Los dos ¿No? No sé, chicos Lo dejamos por aquí Yo tengo la cabeza ahora mismo Que no entiendo nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana con más Vaya tela ¡Suscríbete al canal!